Hola amigos, hoy quiero felicitar de una manera muy cordial a todas las madres del mundo, pero en especial a las noesimamis que desde hace 48 años están sembrando en el mundo la semilla de una nueva generación de seres más libres e inteligentes, los noesimamis, sus hijos, porque a la hora de nacer no se sembró en sus almas la semilla del miedo a los cambios de situación. Ánimo y os invito a que veáis un par de vídeos que os anuncio al comienzo de éste para que aprovechéis al máximo el efecto de las vacunas. Un fuerte noes y abrazo. Gracias. 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 Gracias.